El cantante Vicente Fernández, quien actualmente enfrenta una batalla contra el cáncer de intestino, habría dejado fuera de su testamento a su hijo, Alejandro Fernández, esto de acuerdo a la revista TV Notas. La publicación adjudica a los excesos y escándalos del potrillo, la molestia de Don Vicente, quien no había dudado en sacar de su herencia a su hijo. Sin embargo, esta situación no habría sido extensiva a sus otros hijos, Vicente Junior, Gerardo y Alejandra, quienes sí están contemplados para heredar. Desde hace años lo tiene su testamento, pero hace unos meses, cuando empezó a sentirse mal, lo cambió. Don Vicente es un hombre precavido y quiere que cuando él no esté, nada le falte a Doña Cuquita. Por eso, la gran parte de su herencia se la hereda a ella, reveló un amigo de la familia, según la publicación de espectáculos. Don Vicente ha hablado hasta el cansancio con él, le ha rogado que deje los excesos, pero Alejandro no entra en razón. Aunque le propone que ya dejará la fiesta, no puede y eso le duele a Don Vicente porque Cuquita paga los platos rotos, ya que siempre se entera de un escándalo en el que se ve envuelto Alejandro. Ella se pone mal, afirmó el sujeto. Dicha fuente agregó que debido a la diabetes de Cuquita, su esposa, Vicente Fernández le prohíbe ver programas de espectáculos por los escándalos de su hijo, a quien ya le advirtió que podría matar a su madre de una decepción o coraje. Por eso, Alejandro prefiere alejarse de su padre y casi no acude a verlo, solo cuando hay eventos familiares. Para atacar la enfermedad, Vicente Fernández, de 79 años de edad, ha sido sometido a un par de cirugías para cortarle parte del intestino. Y debido a las dolencias, procura no salir de su rancho, Los Tres Potrillos, ubicado en Jalisco. Esta es la tercera ocasión que Don Vicente enfrenta al cáncer. La primera vez fue en 2002, cuando se lo detectaron en la próstata. Después, en el 2012, cuando le estirparon el 40% del hígado. ¡Gracias!